Al igual que en el resto de los aparatos que conocemos, incluso los que tenemos en casa, siempre hay más de una manera para hacer la misma cosa, la misma función. En este caso, la función de volumen. Os decía que podemos acceder a ella a través de los ajustes, pero también tenemos forma de hacerlo a través de los botones del mando a distancia o a través de esta consola y esta botonera que tenemos integrada en la parte frontal del panel.